Hoy es domingo, es el día de enseñar aquí en Mitén y los geniatas no entrenan, lo que hacen es pues van a la pista de atletismo y juegan a volei, juegan un partido de fútbol, pues hemos decidido llevarles la ropa que nos ha traído Sergio desde España y nada, pues dársela y luego jugar un rato con ellos. Allí iremos a ver si hay bastantes niños para repartir todo el material que nos han proporcionado y así hacerles un poco más feliz y que vivan algo mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!